Hola, hola amigos, ¿cómo están? Paso por aquí rapidito, les cuento, Júpiter ya está en Géminis. Grandes cambios en el mundo, grandes cambios. Mira el especial que hice unos días atrás en mi canal YouTube. Júpiter afecta a todo el mundo. Donde tienes Géminis va a estar Júpiter un año. La dualidad, la lucha entre el bien y el mal. Caín, Yabel, Castor y Pollux. Caerán pedófilos, caerán acosadores, caerán todos los culpables de la delincuencia digital, caerán plagiadores o los que fingen secuestros, caerán personas que tienen vinculación en el gobierno para sacar dinero del Estado. Se descubrirán mafias, tramas, tanta información. Mira el último video, te lo dejo aquí abajo. Rosa María Cifuentes, canal oficial, vea el video que dice Júpiter en Géminis. Y cuídate, si te lo mereces, Júpiter te llena de bendiciones, seas de cualquier signo. Y los Géminis y ascendentes Géminis, pues agárrense, para bien o para mal. Júpiter ingresó a Géminis, que comience la vida, el Dharma y el Karma por el proceder. Se me cuidan mucho, chispitas de luz, no se pierdan el lunes mi programa. Bye, bye.